Estoy casado, además de con Dios, con la iglesia. ¿Llega un punto en el matrimonio en donde sí o sí comenzamos a ver a la pareja como el enemigo? Entre marido y mujer no hay nada, hay que ponerlo todo. La iglesia ha tenido que ir también cambiando porque vamos descubriendo. A veces siento que la iglesia sigue tratando de sostener esa estructura anterior. La cruz, por supuesto que hay que cargarla, carga tu cruz. El problema es que hombres y mujeres nos inventamos cruces que no son de Cristo. Bienvenidos a un episodio más de Pupa Mental, Transformando con Amor. Y este es el primer programa en este set nuevo, súper especial y además es el primer programa del año. Y yo me siento muy afortunada de tener como invitado al Padre Ángel Espinosa de Los Monteros. Bienvenido, Padre. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Desde cuándo te traigo ganas? Digo yo quiero que vaya el Padre a mi programa porque si algo admiro de ti es ese humor con el que tú transmites la palabra que hace es que la gente nos enganchemos y podamos escuchar temas religiosos, pero también temas de la vida, pero también ir como entretejiendo e integrando y haciendo reales, ¿no? Haciendo actuales los asuntos y los temas sin que sea el sonsonete cansado de cualquier otro discurso. De cualquier otro discurso. Entonces, pues, muy bienvenido. Gracias. Un placer estar aquí y aportar lo que se pueda a toda la gente que nos va a estar escuchando. Muchísimas gracias. Y bueno, pues, tú que eres especialista en temas de la familia, en temas de la pareja y del matrimonio, me gustaría hablar de muchas cosas tocantes a ese tema. Y en primera, yo soy fan tuyo, te sigo, he escuchado casi todos tus programas en YouTube, bueno, tus cortos, y yo sé perfectamente bien por qué un padre tiene el permiso de hablar del matrimonio sin estar casado. Pero tengo la tarea específica de volver a hacer esa pregunta. ¿Cómo un padre se atreve a decirnos a nosotros, los esposos o las esposas, qué tenemos que hacer? Si es un padre y no tiene la experiencia de haber estado casado ni de lejos. O si acaso estás casado con Dios o con Jesús, que es alguien que siempre te perdona, que siempre está contigo, que siempre sabes que cuentas con él, que no se porta mal, que todo el tiempo va a estar para ti. Pero aquí en el matrimonio humano, ¿no? Entre dos voluntades humanas y terrenales, la cosa cambia. Entonces, yo ya tengo la respuesta porque ya la escuché en tus programas, pero, por favor. Te voy a complementar la respuesta porque yo en mis programas, por lo que recuerdo, dije que vengo de una familia muy bonita, crecí con un papá, una mamá, seis hermanos, aprendí a pelear, a defenderme, a todo, a comprender, a perdonar, a servir, a ocuparme de los más pequeños, etcétera. En familia, iba a decir todos, todos vivimos y nacemos, no es cierto, me corrijo desgraciadamente. Hay personas que o no les tocó una familia por accidentes, por lo que sea, o les tocó una familia que lejos de enseñar te echó a perder la vida. Papás que pelean todo el día, egoístas, que se critican uno al otro, ya no digamos pegan, insultan, abusan, etcétera. Entonces, de todas estas personas no podemos hablar en este momento. A mí me tocó, gracias a Dios, sin mérito propio, tuve una cosa muy bonita. Tuve una novia. Este... ¡Órale! Bueno, no, tuve tres. Pero una así a la que quise muchísimo. Una formal, digamos. Una formal a los 17 años. Bueno. Que nos prometimos casarnos, esto, lo otro, como si muchas cosas bonitas del amor humano. El otro día se me escapó un chistesazo porque dije, cuando me preguntaron, ¿y dónde conoció a su novia? En un crucero. A los 17 años, en un crucero, los dos iban solos. No, no, el crucero de las 7 sur, la 39 por ciento. Ella salía de la miscelánea y yo salía del banco. Ya los hacían en el Caribe solo. Exactamente. Entonces, eso ayuda, todo eso ayuda. Pero mi verdadera escuela, desde que me ordené, yo creo que recibía en mi despacho 6, 7 citas diarias. Porque además, como eran gratis, soy sacerdote, no cobro. No es de que la gente tiene que pagar para venir a verme. Entonces, se apuntaban, se apuntaban, solas las mujeres, solos los hombres, en pareja, problemas como, perdono, ya te imaginarás, adulterios, violencia. Me tocó la suegra más difícil del mundo. ¿Qué hago con mi cuñada? No tenemos dinero. Mi marido perdió el trabajo. Oyes tantas cosas. Y por eso, yo les digo, creo que hasta tengo una ventaja por encima de ustedes, que es el hecho de no estar casado y de hablar de lo que veo, te da todavía más autoridad. Porque si yo estuviera casado y les dijera que se puede perdonar, se puede olvidar, te tocó un matrimonio bonito, estás hablando de lo que te tocó vivir, qué bueno que el Padre Ángel tiene tres hijitos y todos con salud. Sí, sí, sí. Y aparte también, bueno, hay que ponerle acento a que un padre no es padre porque es buena gente y porque se lee la Biblia los domingos. O sea, un padre tiene toda una preparación en donde tiene las bases teológicas y bases metafísicas, escatológicas y todo de aquello que no se ve, ¿no? Las causas primeras de todo, en fin, el marejo de las leyes, de las leyes, que cada quien las puede interpretar como quieran, las leyes de Dios, las leyes de la iglesia, las leyes del universo o las que ustedes quieran. Pero es una formación mucho más amplia que la formación de cualquier otra profesión, tengo entendido. Sí, es mucho de filosofía, de psicología, de teología, actualización, tenemos tiempo, que eso ayuda muchísimo. Y entonces te decía, mi verdadera escuela fue, primero, libros, 10 años. Sí. Y después llevo 30 con el libro de la vida, ya lo he visto todo. Cuando yo digo que se puede perdonar un adulterio, no es porque yo ya perdoné, yo no puedo perdonar adulterios, no estoy casado. Cuando digo que se puede sacar a un hijo de la droga, ¿a cuántos de tus hijos has sacado la droga? Yo ninguno. He visto una cantidad de matrimonios. Se puede superar la muerte de un hijo de cuatro años porque se ahogó en la piscina o lo atropelló a una bicicleta porque se descuidó la mamá o se tienen que matar papá y mamá por ver quién fue el culpable. La casuística es impresionante. Y como me ha tocado ver tanta, yo les digo, pero por supuesto que se puede. Lo que hoy te quería complementar es que cuando dicen no estás casado, los curas estamos casados con Dios. Siempre perdona, es un tipazo, etcétera, pero es el que más exige. Y porque nos habla en la conciencia. Lo que nunca sabrá tu mujer, lo que nunca sabrá tu marido, Dios sabe todo. Y me lo hace saber porque tengo conciencia. No oigo su voz así del cielo, sino mi conciencia me dice, estás mal, la regaste. Eso no te lo dicen ni tu madre ni tu mujer. Segundo, estoy casado, además de con Dios, con la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Todo un pueblo. Y ese sí exige, critica, no perdona, te abandona, te hace cada cosa. Estoy casado con una comunidad. Yo soy legionario de Cristo, tengo 10 compañeros en la casa, 10 compañeros, hombres, adultos, todos importantísimos, todos con el tiempo completo, con sus propias exigencias. Y entonces ahí sí entra que yo no tengo una mujer que me regañe, un hijo que me exija. Tengo 10 compañeros que a veces regañan, que exigen, que te dejan plantado. Lo que te conviene más casarte. Y que yo no los escogí. Porque ustedes, hombre, yo escogí a esta por guapa, por guapo, porque tenía una economía flotante ya maravillosa. A mí los compañeros me los enjavetaron. El superior me lo mandaron del cielo. Yo no lo escogí, ni voté por él. Mi obispo me lo pusieron. Y me han tocado, yo viví en París, viví en España, viví en Italia, viví en Guadalajara, viví en Medellín, Colombia. Me ha tocado de todo. Ustedes se casan y ya se conocen y es una persona, esperamos, para toda la vida. Yo he tenido 15 comunidades. Cuando ya estabas de amiguísimo de alguien, fuera. A Puebla, a Guadalajara, a Medellín. Oye, una de las cosas que me llamó la atención de uno de tus videos, que aparte le eché turbina en escuchar y poner atención más, me di a la tarea de ver tus videos para conocer un poco más de lo que platicas y tal. Y uno me llamó muchísimo la atención. Tienes muchísimas, no sé cuál. Lo que dice que a veces dentro del matrimonio los hijos, la pareja se olvida del esposo o de la esposa por enfocarse en los hijos. Así es. Y entonces dices, pero a ver, si para amar a los hijos no hay que hacer nada. O sea, tú amas a los hijos porque existen. Ese amor ya está hecho. El desafío es amar a la pareja. Y ahí es en donde te puedes dar el permiso de hablar de matrimonio, porque finalmente la vida misma se trata de aprender más y mejores formas de amar. Cuando es un compromiso con la pareja, más. Y entonces en esto de las fases de la pareja, de el noviazgo que es este amor que ya está hecho, el más chafa de todos, el amor romántico, el que ya está hecho porque no tienes que hacer nada más que voltear a ver a la persona y sentir rico. Así es. Y ya. No tienes que hacer ningún esfuerzo, ¿no? La cosa es natural, se da sola. Yo no sé si es una trampa de lo natural eso o qué cosa sea. Pero el caso es que no tienes que hacer absolutamente nada. Y ahí regularmente es cuando decides comprometerte porque pues todo lo ves precioso y maravilloso. Y esta hoguera entre dos individuos te impide ver el que está del otro lado. Te vas con la finta de que todo es precioso y maravilloso, que ahí está la trampa. Porque cuando van pasando los meses y los años y esta leña se va consumiendo y queda nada, pues ya hay que ir a cortar leña, ¿no? Y hay que chambearle para que esta cosa siga encendida. Pero cuando esto se apaga y comienzas a ver al otro y dices, no, este no era o esta no era porque antes era así y ahora es asado, ¿no? Ese es el desafío. Yo lo que suelo decir es esto. Entre marido y mujer no hay nada. Hay que ponerlo todo. Entre padres y hijos hay sangre. Entre hermanos hay sangre. Abuelos hay sangre. Y la sangre es un factor importantísimo. Por eso nunca has oído a nadie decir, ahí va mi ex mamá. Ahí va mi ex hermano. Es tristísimo cuando una mamá y un hijo no se hablan, porque eso significa que ahí pasaron cosas gravísimas. Son dos hermanos. No debería ser así, pero no existen los ex hermanos, ex padres, ex mamás, ex abuelos. Sí existen los ex esposos. Sí. Porque entre marido y mujer fue momento de romanticismo, como dices, momento de amor y un contrato y un sacramento. Pero lo hicimos nosotros. En cambio, el hijo, sí, colaboraste con un acto de amor, pero me refiero que el hijo te nació, no lo contrataste, no firmaste, no hay papeles. Es tu hijo, es tu padre, que ni lo pediste. Si las cosas se hacen bien, el amor es impresionante. Entre marido y mujer no hay nada. Yo creo que ahí nos damos el permiso del divorcio, ¿no? ¿En qué momento? O sea, en el momento en el que fue un error mío, ¿no? O sea, fue un error mío porque yo te elegí y elegí mal. Entonces, corrijo. Y te lavas las manos y dices, ¿con permuá? Pues sí, pero deberíamos ser todos muy conscientes de que hay unas consecuencias tremendas. Sí. A que cada vez que me traen a mí adolescentes o niños o ya jóvenes para hablar y ves las heridas de la vida, ¿qué pasó en la niñez? Me abandonó mi papá, no volví a ver a mi mamá, mis hermanos me golpeaban todo el día. Podría decir hasta nombres de gente que dices, qué barbaridad, que qué vida le tocó. Ahora que decías que sí es una trampa de la naturaleza, yo siempre pongo este ejemplo, los cohetes que van a la luna, aunque dicen por ahí que ninguno llegó a la luna, que fue un montaje y no lo sabíamos. ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué no han regresado? No sé, si alunizaron, no se sabe. Pero de qué han ido al espacio, de qué hay satélites, que los rusos le dieron vueltas y regresaron, hasta la perrita laica y no sé qué historias. La primera etapa tiene un tanque de gasolina de no sé cuántas toneladas, porque necesita impulsar. Cuando salió de la atmósfera, eso se desprende y sigue otro pedacito y se desprende. ¿Y qué es lo que queda al final? Si llegó a la luna, una cápsula de este tamaño. Nada más fue arreglar el cohete, no sé qué, el satélite, llega a eso, una capsulita con cinco personas, se bajan, arreglan, se vuelven a subir y de regreso. Eso es el noviazgo, eso es el enamoramiento. Sí. Un tanque de gasolina importantísimo. Yo no tendría por qué salir contigo, firmar un papel, un sacramento y traer niños al mundo, si no traigo una gasolina que, o sea, yo te veo y me muero, te quiero agarrar la mano y quiero estar contigo. Pero es la primera fase. Y se nos olvida que esa se va a desprender cuando salgamos de la estratosfera. Ay, sí, pero sabes que yo creo que debería haber muchísima más educación. Yo estoy convencida y cada día más y en consultorio cada día más de la falta de educación que tenemos en torno a todos los temas, incluyendo el matrimonio. Y no solamente falta de educación, sino la, llamémosla así, deseducación. También. Mala educación. ¿Quién nos está educando de 50 años para acá? Música, redes, televisión, películas preciosas, románticas, en donde vas al cine, ves a un hombre que deja a la mujer por irse con su secretaria, pero con música bonita, una escena en la playa, el sol poniéndose. Claro, llegas a tu casa a dejar a la tuya. La mujer sale de enojona, sinvergüenza, etcétera. Mi amante preciosa, todo el día me consiente, sales del cine diciendo, ay, qué bueno que la dejó. Qué horror, qué señora, cómo es posible. Es más, me pregunto cómo duraron tantos. Te metes a oír reggaetón, te metes a oír a estos cantantes de moda, te metes a las series. Todo es una mala educación, deseducación, mala información. Ya no digamos, qué burdo decirlo, pero todos los temas meramente sexuales. Entre marido y mujer no hay sexo, hay intimidad, es un amor, es una construcción, es comunicación de sentimientos, cuerpos y almas, compromisos. Cuando ya tienes tres hijitos, un techo, un negocio, es un todo, intimidad, vas al cine, vas a la computadora, qué es una mujer, diviértete, qué es un hombre, diviértete, pásatela bien. Además, es pura mentira, porque puros cuerpazos, puras gente sin arrugas, todos y todas guapas, todos son súper machos, y súper mujeres. Llegas a la realidad, ¿quién te dijo que el matrimonio era eso? Sí, qué falta, fíjate que yo soy una convencida de eso, de resignificar, de actualizar datos, de poner las cosas por su nombre, de que la gente no se vaya con la finta, y por eso las redes sociales siempre son un arma de dos filos, pues hay que también poner contenido bueno para que la gente se tope con algo que le nutra, porque finalmente es la nueva base de datos universal, en donde está contenida toda la información, esto de la inteligencia artificial que ya nos rebasa, pues es un universo de información al cual todo mundo tiene acceso, y debe haber información adecuada para que la gente que se tope de pronto entre video y video, pues con algo de calidad, fíjate que yo también soy otra convencida de que todo siempre es para mí, de que el mundo va hacia el frente, de que vamos en desarrollo, de que estamos transitando por cambios exponenciales, y esto toca a todas las instituciones, incluyendo la institución de la iglesia, incluyendo la institución del matrimonio, y quizá sea tiempo de replantearnos la estructura y no sé, integrar otras formas, no lo sé, estoy hablando, estoy pensando en los saltar, y te voy a decir, porque yo en la universidad tuve la oportunidad de estudiar una materia que se llama divorcio y familias reconstituidas, divorcio y familias reconstituidas, o sea, el daño ya estaba hecho, el divorcio, y cómo acompañar en este proceso, cómo hacer un divorcio emocional antes de llevar a las personas a un divorcio legal, en donde se iban a despellejar, etcétera, y estudiando, doy y caigo en la cuenta que la estructura de la familia que conocemos tú y yo, de nuestra generación, más o menos, surge, es creada, y surge a partir de la revolución industrial, en donde la industria y la economía del mundo requería de hombres que estuvieran trabajando jornadas de por lo menos ocho horas, que después se legisló, pero antes eran casi que esclavos, y para poder tener cautivos a los esposos en estos empleos, haciendo millonarios a los empresarios y a la industria y a los trenes y a los aviones y los barcos y todo esto, pues tenían que tener una necesidad de alimentar a una familia, en donde estaba cautiva la esposa en la casa cuidando a los hijos, y por eso ese modelo de familia, en donde las casas eran de unas características específicas, que albergaran familias de seis, siete, ocho, nueve, diez hijos, tenemos una esposa dedicada a la familia y un esposo dedicado al trabajo para poder mantener esa familia. Luego, por otro lado, me entero también estudiando que la escuela surge también de la guerra, para poder uniformar a los grupos de cómo había que introyectarles ese nacionalismo, para que después estos fueran tus soldados y se fueran a partir el queso con el enemigo por su nación. Y era unificar el conocimiento para que todos estuvieran al mismo tono de voz, al orden de la misma voz, todos ya estuvieran programados, vamos a decirlo así. Por eso hay una sola escuela que es la Secretaría de Educación Pública, que dice qué tienes que saber y qué no, para más o menos tenernos a todos en el mismo huacal. Y así mismo nace esta estructura familiar. Pero los tiempos han cambiado y hoy nos atropelló otra revolución que es la tecnológica, la cibernética, en donde ya ese modelo familiar ya no funciona, en donde la mujer se libera, en donde ya no, si quiere puede estudiar y puede no tener diez hijos, y puede tener otras oportunidades. Y eso no es ni bueno ni malo, simplemente el mundo cambió. Y junto con el mundo, pues todos nosotros, ¿no? Solo que, creo yo, y corrígeme si no, a veces siento que la iglesia sigue tratando de sostener esa estructura anterior, porque hoy no cabe, o al menos eso noto, por ejemplo, yo en terapia con mis pacientes, en donde cuando psicológicamente yo me siento rebasado, porque no es suficiente, desde luego, y los mando por una orientación espiritual, a su parroquia, con un sacerdote, con un guía espiritual. Ya no me voy a poner romántica decirles que los mando con su parro, o a la iglesia. Pero con un guía espiritual, y regresan, aunque pues no, que es mi cruz, y que pues es lo que me toca, y que no, y digo, sí, sí, pero no. O habría que estudiar cada caso, ¿no? Para poder llegar a algo, pues lo más humano posible, para una necesidad individual posible, ¿no? Pero ahí yo te diría una cosa, es un poco injusto decir la iglesia, no es la iglesia, es determinada persona, no a todos nos tocó la misma formación. Es como cuando dices, el gobierno es un asco, todos, todos son ladrones, todos son falsos, todos son una bola de cimero, no, espérate. Hay partidos, hay colores, dentro de los mismos partidos y colores, hay buenos y malos, no se puede decir, este partido son perfectos, todos son todos malos. Claro, no, cállate dentro de la misma familia. De la misma familia. Y entonces, a mí por supuesto que me llegan noticias, qué pena, un sacerdote me dijo que me aguante y que me deje pegar y qué tal. ¿Te lo dijo realmente así? A lo mejor el hombre tiene 85 años, viene de una formación de un pueblito de no sé dónde. Hoy te puedo decir, porque yo me muevo muchísimo con sacerdotes, la mayoría ya tienen todos unos estudios y al contrario, estamos preparadísimos para enseñar a la mujer y también al hombre cuando es necesario, a defenderse, a reclamar sus derechos y todo. Sí. Es como también las mismas escuelas. Todas las escuelas tienen maestros pésimos, una punta de inútiles que en serio todas. Entonces, como tenemos universidades preciosas y tal, hay escuelas en donde no solamente no aprendes nada, sino que es una pérdida de tiempo, abusos, el maestro va por su dinero, venta de plazas, ya lo que hemos oído y lo que sabemos que está por todas partes. Y hay escuelas de una envergadura, de una calidad y de todo. Entonces, lo mismo pasa dentro de la iglesia. Yo creo que hoy la mayoría de los sacerdotes, si seguimos defendiendo a capa y espada, la unidad entre marido y mujer, es la columna de la sociedad. Nadie va a arreglar el mundo más que la familia. Fíjate que ni siquiera digo la iglesia. No, no, no. La familia y la columna de la familia es el matrimonio. Por tanto, yo veo cosas horribles, pero mientras no haya violencia, todo lo demás se puede hablar. Si yo llego y te pego, te insulto, te humillo, yo te tiro al suelo, no hay nada que hacer. Yo me emborracho todos los días. No se puede hablar con un borracho. O sea, hay ciertas cosas en donde dices, sabes que sácalo o sácala o salte o haz algo. Sí, sí. Pero lo demás, los sacerdotes, que hubo una infidelidad, una. Dos, a perdonar y a seguir adelante. No quiere salir de ahí, quiere ponerte el cuerno 20 veces, mándalo a volar. Ya. Y lo mismo con los hijos, y los mismos problemas de drogas. Probe la droga. Ok, ya la probaste, ya estás bien, perfecto. Salte de ahí. No, soy drogadicto, me drogo todos los días, tirado en el suelo, mal ejemplo a los hijos. ¿Qué esperas para salirte de ahí? Claro. ¿Qué una vez perdió el trabajo? Nos puede pasar a todos, me paso seis meses sin aportar un quinto a la casa. Me puede pasar a mí mañana, perfecto. De ahí agarrarla, para la irresponsabilidad, no vuelvo a trabajar, no vuelvo a traer nada. Perdón que te lo diga. Ay, mira, te escucho, y te juro que me... Ven, no, no, cambien de porro. No, 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 no. No, en todos estamos más o menos igual. Incluso te iba a añadir otra cosa. Es verdad, porque yo también lo leí. La revolución, ¿cómo se llama? Industrial. En Inglaterra, pues genera todo eso y se va a todo el mundo. Pero no se nos olvide que la familia, si te lees la Eneida, la Odisea, la Ilíada, ahí hay familias, ahí hay padres y madres, ahí era otro tipo de trabajo, no era la fábrica y el acero. Y otro tipo de sometimiento a la mujer, por cierto. Y otro tipo, así es. Pero bueno, de ese tema no vamos a hablar. Claro, ha cambiado tanto el esquema familiar y el medioevo. Otra cosa también diferente, el hombre en el campo, los hijos, fuerza de trabajo. Sí. O sea, ¿por qué pedirle a una mujer que tenga 10 hijos? Hoy sería una locura. Claro. En aquel tiempo era necesidad. Bueno, bueno, a ver, es que todavía la semana pasada, por no decir la generación anteriorita, todavía yo hoy he escuchado a mujeres que traen ese rezago de educación de los que Dios me mande o de que yo solo puedo tener intimidad para tener hijos, no por placer, porque el placer es pecado. No, pero eso ya traen un retraso cultural brutal. Por eso digo que, bueno, hasta la iglesia me alegra. No, 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 eso ya, si algún cura te lo dice, hay que perdonarlo. Oye, mira, me pasó con el padre Juan María, que bueno, yo lo sigo también y lo admiro muchísimo. Y una prima me dice, oye, a ver, es extrema derecha, no vayas a salir con tus cosas, porque ya sé cómo eres. Y no sé qué. Y entonces yo llegué así, dije, Dios mío, ¿qué le voy a preguntar? ¿Se me va a salir? ¿Tenerle que decir algo? ¿Vino él aquí? Actual, sí, vino. Entonces, pues ya llega y empiezo, oye, padre, y empezamos a hablar, no, y que la pasión y que la emocionalidad y qué es tu caro. Y yo dije, Dios, qué sorpresa. Yo dije, bueno, ya más lo sigo. ¿Me explico? Claro, claro. Porque tenemos mucha gente que de pronto nos peleamos con la iglesia y me incluyo. Yo viví con mi papá que recién murió hace un año. que él recibió una educación ortodoxa del siglo pasado de prohibición, de castigo, de infierno, de esto y del otro. Y yo creo que se lo agarraron muy inocente, o sea, le introyectaron toda esta educación de muy pequeño. Y yo fui testigo de cómo él vivió y sufrió con un terror a Dios. Y además murió también por ahí, ¿no? Como, ay, mi cita, no me quiero morir porque, pa, pero si ya te perdonaron 15 padres. O sea, ya vinieron todos, ya te perdonaron. No, no, pero yo me acuerdo que, no, o sea, ese miedo, yo dije, no, a ver, espérense. No, porque nos confunden porque vas con uno y te dicen, no, cargas tu cruz y vas con el de al lado y el de al lado te dicen, no, sí, mi hijita, sí puedes venir a comulgar. O vas con el otro y no, si son gays ni entran a la iglesia. Y vas con el de al lado y te dicen, bueno, sí, nada más abusados, no, esto sí, y esto no, nos confunden. La iglesia ha tenido que ir también cambiando porque vamos descubriendo, conociéndo, es como si ahorita dijera, qué barbaridad los papás que golpeaban a los hijos. Sí. Era la etapa, cuando yo llegué a España a estudiar hace 40 años, tenía yo compañeros de 15 años que recuerdan perfectamente, españoles, que a sus 5 años con los papás era tortazo. Tortazo no es un pastel. Tortazo es un bofetón en la cara. O sea, ¿ya te vestiste? No, no, tortazo. Vámonos, vamos a la calle, ¿quién falta por subirse al coche? Llegaba el hermanito de 7 años que retrasó a la familia 3 minutos antes de entrar al coche. Tortazo. Los que se quitaban el cinturón y cinturonazo. Qué desgraciados los papás. era una etapa. Ahora, difícilmente te encontrarás a un papá que toque a un hijo. Sí. Excepto en la sierra, en el rancho de no sé dónde. Otra vez, la incultura tremenda. Más que juzgarlos, es lo mismo, la mujer no debe trabajar y la mujer no debe estudiar por ningún motivo. Hoy, las mujeres creo que estudian más, sacan mejores calificaciones. Sí. En las universidades, el otro día oí que hay más mujeres que hombres. Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Que ha ido, todas las obras de arte de la historia de la humanidad hasta hace 100 años son de los hombres. Sí. Toda la literatura, creo que hasta Simón de Bobar, etcétera. antes, la mujer esculpir en Grecia, no. Pintar, no. Psicólogas, este, como de psicólogas, no había, ¿cómo se llama esto? Filosofía. Filosofía. Filósofos por todas partes. Mujeres filósofos, no, por ningún motivo. Teatro, no. Salía el personaje de una mujer y muchas veces era hombre con máscara. Claro. Porque la mujer a cuidar niños. Bueno, y no era la iglesia, era Grecia, era Roma, era el medievo, era la sociedad, eran países. hemos ido evolucionando todos. Claro. Si tú vas ahorita a las co, en Francia, a las grutas de estas prehistóricas, dices, ay, qué desgraciados, ¿quién pintó las paredes? Era el momento. Ya me dieron a grafitear. Altamira, ¿quién fue el idiota que pintó todos en la pared? Era el momento. Vamos evolucionando. Claro. Los que no evolucionan siguen pintando paredes, haciendo estupideces, reclamando derechos. Bueno, y también hay que estar actuales también, uno, ¿no?, en este tema de buscar ayuda. Uno de los puntos que yo apunté de camino acá, porque todo regularmente es espontáneo, pero hay ciertas cosas que siempre digo, esto no se me puede ir. Y parte de lo que no se me puede ir es la importancia de dentro del matrimonio, cuando me estoy sintiendo rebasada, de pedir ayuda. ¿Cómo pedir ayuda para que a una figura, en este caso, un representante de la iglesia o a un profesional, es toda la diferencia? y como siempre estamos como en este, no sé, traemos esta cosa de tener que hacerlo solo, de tener que poder yo solo, de tener que salir adelante solo, cuando pedir ayuda es esta unidad que te suma fuerza junto con el que está siendo tu testigo, ¿no? no, no, espérate, esto es normal. Mira, los curas recibimos ayuda, yo tengo director espiritual, yo no soy Dios, no soy el hombre perfecto que ya arregló toda su vida, yo paso por momentos de dificultad, claro, ya tengo una cierta edad, tengo ahorita 58, pero tuve 30 y tuve 35 y pasé los cambios de trabajas aquí, te va de maravilla, no sé qué, de un día para otro regreses a estudiar, me quería morir, si no fuera por directores espirituales que te ayudan a superar el momento, entonces yo estoy encantado de que mucha gente nos viene a buscar a los sacerdotes y creo que ofrecemos muchísima ayuda, pero no solamente los sacerdotes, hay una cantidad de laicos profesionales, voy a decir una cosa y no quiero ni que se asusten ni que se sienta humillado nadie, pero yo mando muchísima gente al psicólogo, al terapeuta y les digo, si encuentras a uno católico, todavía mejor, ¿cómo? ¿los que no son católicos son malos? No, por la defensa del sacramento, como católico la primera tendencia que tienes es este matrimonio lo sabe, cuando te encuentras a un no católico, puede ser mejor que el católico en conocimientos, en edad, en experiencia, pero le falta una cosita que se llama sacramentos, defensa absoluta, tú imagínate que en la defensa de la vida, el católico sabe que desde la concepción hasta el último momento, los no católicos, hay, destrozar un bebé de ocho meses en el vientre de su madre, es un asesinato brutal, destrozar una cabecita de alfiler de un mes de embarazo, no hay dolor, un legradito, no hay nada y les falta ese chip, matar a un hombre de 50 años con un cuchillo, un asesinato a la cárcel, en cambio, inyectarle a tu papá a los 88 años que está tirado en cama en pañales, con la cabeza en Disneylandia, ya no ve, ya no oye y ya no habla, inyectarle algo y mándalo a la otra vida con caridad, un auténtico católico no puede, no te lo va a decir, si te lo dice es porque no es católico, es bautizado, es bautizado. Sí, yo creo que quien recibió esta primera inducción o esta primera conexión con lo trascendente, con Dios, con esta otra voluntad que es mucho más grande que la tuya, a pesar de lo práctico que pudiera ser tomar una decisión personal porque te parece práctico, ¿no? Ay, pues que deje de sufrir. Así es. Ay, pues nos ahorramos un problema, ¿no? Dejamos de lado que, espérate, no, todo pasa por algo y hay una voluntad más grande que la tuya, que la mía y que la dejuntó, que es la que está orquestando que toda esta cosa que estamos ya iba a decir una cosa. Así es. Que todo esto sea como es, ¿no? Y si estamos acá es por algo. Y el sufrimiento es parte de la vida y los que somos católicos entendemos que una persona que está sin conocimiento, probablemente ella está viviendo su purgatorio. No me puedo meter a su alma. Sí. En lugar de irse del otro lado No, y además de lo que sucede en el entorno. En el entorno. Eso es otra cosa, la unidad. O sea, lo que yo he visto como tanatóloga acompañando también a personas en diagnóstico o cuando hay un moribundo y los dolientes alrededor, te das cuenta cómo el moribundo se tarda exactamente el tiempo que se tiene que tardar para que la familia asimile. O para que el hijo llegue o para que no se quede. O la típica que puta lo cuidé todos los días sin parpadear y el día que voy a hacer pipí se muere. Todos esos fenómenos que no nos parecen prácticos, que no nos parecen del ego o de forma individual que quepan en mi cabeza o en la construcción de mis pensamientos que es lo que pretendemos hacer, mi voluntad atropellando la de los otros porque a mí me parece conveniente esta forma es lo que nos da esta educación con lo trascendente. Saber que somos parte de un universo que es muchísimo más amplio que el universo de mis ideas. Así es. Yo te digo una cosa cuidé a mi mamá sus últimos dos años de los 74 a los 76 jamás pensé tener que darle de comer con cucharita en la boca a mi mamá las mamás les dan a los bebés no los hijos a las mamás jamás pensé gracias a Dios teníamos ayuda pero yo tenía que prepararla para ir al baño cargarla y ya le dejaba la última parte ya métela tú pero no sabes el amor la unidad que generó en mí y además hacerlo con una persona que como un bebé un bebé nunca te va a decir gracias al contrario quiero comer ahorita y quiero cambio de pañal ahorita y pásame el chupón no es cuando tú quieras es cuando yo quiera con mi mamá llegó un momento en que ya ni gracias ni nada dejó de hablar dejó de ver dejó de oír veía cosas quítame los alfiletes que tengo aquí saquen al perro que está aquí atrás o sea que ya ni siquiera era un amor recíproco era puritito amor de aquí para allá con un cuerpo ya en la cama entonces uno dice ¿no te lo podías haber ahorrado con una inyección? no yo tenía que crecer como persona yo tenía que pagarle a mi madre hasta el último minuto de su vida lo que ella hizo por mí y nunca se lo pagaré porque lo que hace una madre no oye y fíjate que bueno me consuela esto que estás diciendo porque a mí me pasó igual yo dije estoy loca ya ni lo voy a decir porque me parece ¿no? pero los últimos tres meses de mi papá desde que él lo diagnosticaron que se murió pasaron tres meses y esos tres meses yo les dije en mi casa saben contar conmigo no cuenten y yo me fui de planta y yo creo que fueron los tres meses más no voy a decir los más felices de mi vida porque no donde más conectada estuve donde más amorosa pude ser para él porque no tenía la resistencia de su personalidad entonces yo podía ver su cara papachar atender masajear sobar y él también descubrió que en esa vulnerabilidad pudo recibir porque no sabía ¿no? y en esa vulnerabilidad que no tuvo de otra dijo ay que bonito todavía me acuerdo horas antes pero sí podría decir que horas antes de morir me dijo mi hijita nunca deja uno de otra que maravillosa que bien ay no yo agradezco cada minuto cada segundo y mira que él tomó la decisión de dejar que su enfermedad tomar su curso ya sin recibir ninguna medicación porque estaba desahuciado no así oxígeno nutrición hidratación y todos los cuidados paliativos que por ley tenemos que sostener pero él con toda la la conciencia con toda la fe y con toda la orientación por todas las portes celestiales dijo tengo derecho a permitir que esto que la vida trajo para mí tome su curso y no prolongar mi agonía sí y así fue y no sabes lo glorioso que fue y dijimos el tiempo que sea el tiempo que le tome que su cuerpo se vaya apagando gradualmente te voy a poner un ejemplo que espero que te ayude imagínate no es verdad imagínate que mis papás de jóvenes les hubieran mandado a un trabajo a China y entonces resulta que yo nací en China y como mis papás se quedaron trabajando dos años en China pues me tuvieron que registrar soy chino a los dos años me regreso a Puebla y a ver ¿eres chino? ¿tienes los ojos así? no ¿hablas chino? no ¿manejas los palitos? no ¿comes comida china? no ¿qué tienes de chino? hay casados marido y mujer que son chinos porque tienen un papelito y porque los vimos todos en la iglesia de entender el matrimonio la donación el perdón vivir como chinos hay hermanos que es innegable que son hermanos tú y yo somos hermanos veo por ti te amo te quiero te presto todas mis cosas y daría la vida no eres chino sin serlo y así hay novios que lo son y no lo son no me interesa tu felicidad ni respetarte ni amarte ni te quiero para hacerte feliz me quiero divertir la quiero pasar bien tener con quien bailar y con quien acostarme mientras soy joven ya a los 38 a lo mejor te cambio por otra hay papás que son papás porque es evidente que tengo el acta de nacimiento no soy tu padre no lo soy lo soy pero no lo soy en el tema de fondo la tremenda incultura la inconsciencia iba yo a decir una cosa gravísima hay sacerdotes que son chinos o sea también ni tienen la formación se quedaron yo no sé cómo y por eso hoy es errores graves pero así podríamos decir hay médicos nomás porque nacieron en China soy médico y me dedico a abortar estudié cómo salvar y me dedico a matar psicólogos mi grande negocio es hacer que la gente se divorcie para eso estudiaste el alma el perdón el todo tienes de chino lo que yo oye y qué valiente tú que ves parejas porque yo no puedo yo a mí uno por uno a mí de a uno por uno porque si no nos hacemos tarugos los tres yo los tengo que confrontar porque a veces oigo tu historia oigo la del otro y digo creo que me equivoqué de pareja no los juntas y me he llevado cada sorpresa en la vida hace poco vino una mujer a hablar conmigo yo ya después de media hora estaba pensando me encuentro a tu marido en la calle y lo destazo lo destazo con un corta uñas y no era viene a hablar conmigo y digo te casaste con un monstruo los junto y el monstruo es la mujer claro pero horroroso y además consulto con otras ay padre todos lo sabemos me estás hablando de fulana padre la bruja de 71 ni aquí ni nada mira me vino a presentar su versión y yo quería matar al marido a veces será al revés yo si atiendo parejas porque hasta que no oiga las dos versiones bueno yo yo para empezar no estoy especializada en dar terapia de pareja ya no estoy especializada en eso la tomé como una materia pero no es una de mis especialidades entonces aquí vienen de uno por uno y yo no doy terapias no me alcanza la vida yo te atiendo una vez una orientación la escucha el desahogo el ay bueno este es un bálsamo poder llegar y escupir todo esto que tenemos acá frente a una figura que es objetiva que es amorosa que es imparcial que está a favor del bien del bien común o del bien mayor así es así no es hermosísimo no ya con eso dices ay si yo te estoy sintiendo rico y me estoy confesando sabes por qué tengo face por qué tengo twitter por qué tengo youtube porque me di cuenta no me alcanza la vida para ayudar y atender a la gente que te lo pide entonces te digo claro métete a mi youtube eso dice lo mismo métete al face ve todo lo que puedas dice lo mismo oye y lo chistín de donde te salió eres chistoso eso es de familia mi papá era un chiste todos los gomesara y si los gomesaron no uno son 10 los 10 es un chiste y entonces pues nosotros nacimos así con el ejemplo de mi papá mi hermano mayor te mueves de la risa con él un poco con todos ajá y entonces cuando yo me ordené y empiezo a predicar se me salían cosas de la vida pues sí de tu personalidad así es no no es que haya estudiado hay quien dice que si estudié en Jajarva no es de la casa y pues bueno es lo que yo tengo que aportar y es un recurso un obispo me dijo gracias por desdramatizar el matrimonio justo porque esto es lo que yo hago en terapia no llegan con cada historia y yo bueno a ver mira si esto que me estás contando porque el drama está en la narrativa de la historia ya la vida es difícil el drama es una forma literaria si tú esto que me estás contando me lo cuentas poniéndonos creativos si ponernos unos chistos vas a ver como aquí la desdramatización hace que puedas tomar decisiones en otro lugar sin que estés tirado en el piso este victimizándote ¿no? haciendo responsables a todos y a todo así es oye otra cosa que siempre les digo a mis pacientes y a mis amigas cuando nos juntamos para que te vean pues que es algo que se me jaja les digo a ver tranquilos si no es el enemigo el marido no es el enemigo es el maestro es el maestro todo esto que tú le ves no es de él es algo que a través de él tú tienes que ver y tomar decisiones y ponerte las pilas y aprender y no este no es el enemigo y a veces llega un punto en el matrimonio en donde sí o sí comenzamos a ver a la pareja como el enemigo pero aquí te mando un mensaje para todas las mujeres que nos estén escuchando qué cosa tan maravillosa ser madre sí eres la formadora aunque no estamos en la revolución industrial ni estamos en la ilíada ni la ineida ni nadie estamos en el momento en que estamos es un hecho que la mujer aunque ya estudia y trabaja sigue siendo la gran responsable de la formación de los hijos está más tiempo la mamá es la mamá sí cuando tú me dices que si tu marido es el enemigo y de dónde salió salió de una madre salió de una familia como lo trataron la madre la mujer lo primero que tiene que hacer es enseñar hombres y mujeres a ser buenos cariñosos humildes no a qué los enseñamos a correr andar en bicicleta compran la patineta cinco soldados el cuchillo la navaja cómprale el Atari el Atari ya se movió hace 15 años la Playstation la Nintendo contra de todo y entonces la mamá feliz porque mi hijo sabe manejar todo además es súper tecnológico le compré su celular a los ocho años y es un monstruo de persona maravilloso y la parte del alma el día que hombres y mujeres pero especialmente la mujer comprenda lo que tiene entre manos sí, sí, sí o sea definitivamente el vínculo que una mujer crea al ser madre empezando porque ya lo traes puesto nueve meses antes de que salga y lo conozca el papá ese vínculo sí hace a la mamá a la mamá también por ejemplo tratando temas de misóginos y todo este atropello en contra de la mujer yo no soy feminista en lo absoluto ni machista tampoco yo soy necla me da exactamente digo hija y tengo hijo o sea que yo amo igual por igual a hombres y a mujeres y a sus derechos pero de hecho luego me cacho defendiendo un poquito más a los hombres lo voy a revisar lo voy a revisar no es que también sé cómo somos sí, sí, sí siempre como todo el mundo señalando a la mujer que mata a los hombres que matan a las mujeres y tal yo dije sí, sí pero ese hombre ese hombre ya está muerto el hombre que mata es porque ese ya lo aniquiló el abandono el juicio o la crítica de una madre que lo crió ¿no? también no hay que olvidarnos que todos venimos esta fuente que es así es que es la madre ¿no? que es la madre y bueno ya se nos está acabando el tiempo alguien me dijo un día que una le preguntaron a una mujer ¿cuál de tus hijos te costó más el de mi suegra? oye pues lo dirás de broma lo dirás de broma pero bueno ya que estás ahí pues acabas digo sin ofender a ninguna suegra pues educando educando también a la pareja ¿no? porque viene de otras costumbres porque viene de otra educación no porque sea peor o mejor que la tuya pero si ya están formando a los hijos en una línea pues se tiene que alinear también el papá ¿no? y la mamá o sea los dos porque no es que el hombre siempre está mal la mujer siempre está mal a veces me toca ver que el más mochilón es el hombre el que va a misa el que hace esto el que trabaja mira que curioso no siempre antes casi siempre el que estaba peor era el hombre porque es el que está en el mundo del trabajo en la calle la mujer formadita en su casa ya se acabó ese tiempo también hay que decirlo que también ha habido un sesgo universal hacia el hombre ¿no? históricamente si ha habido este sesgo que favorece de alguna forma la conducta del hombre oye nada más por no dejarlo así cuando dije católico no quiero que me malentiendan los ateos los que no son católicos los protestantes todos pueden ser maravillosos yo nada más señalé un punto nuestra creencia en el sacramento te da un plus todo lo demás hasta dije puede ser que un ateo tenga mejores conocimientos mejor mano que un super católico no estoy hablando de ese punto y también te puedes tocar topar también como ya lo dijiste con un psicólogo católico despistado despistado de esos que no así es entonces si no no iba por ahí y después dijiste una cosa también que me llamó la atención que la educación nace también de la guerra sí y no ¿en qué sentido? San Juan Bautista de la Salle el fundador de todos los lasallistas yo me sé su historia completita porque estudié en el Benavente soy de la Salle aunque ahora soy legionario pero ese hombre no quería ni adoctrinar ni la guerra ni nada él en Reims Francia se da cuenta de que en su tiempo 1750 80 solamente tienen educación los reyes las reinas los príncipes y las princesas saben leer pintar tocar el clavicordio y no sé qué más instrumentos había en aquel tiempo y todos los demás son el pueblo miles de niños en las calles miles de gente sin nada panaderos zapateros esto y lo otro educación y él que venía de un castillo de la familia la Salle etcétera ¿por qué no le damos educación al pueblo? ¿y qué hicieron los jesuitas los asallistas los maristas las 20 mil congregaciones de monjas nada que ver ni con la guerra ni con adoctrinamiento nada matemáticas leer física química etcétera etcétera y entonces sí también hay que hacer de justicia a todos los que hay que hacer de justicia sí 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 claro también bueno yo tenía ese antecedente de que así surge y a partir de ahí bueno ya se va se van agrupando para aprender ciertas yo creo que sí fue parte parte de la educación sí y ciertas otras habilidades que eran de ciertos grupos también como lo sigue siendo hasta hoy y no digamos ya no quiero entrar en grandes discusiones pero si hablas por ejemplo de el comunismo que honestamente es un asco digo no tengo tiempo para hablar ahorita de esto pero ahí sí hablamos de adoctrinamiento brutal Dios no existe el hombre lo forma el Estado el Estado te da todo yo papá gobierno te tengo que mantener eso es criminal a estas alturas de la vida eso es un crimen el comunismo es el asco del mundo pero mucha gente no se ha dado cuenta así como yo les digo también el materialismo salvaje es otro asco también cuando uno ve en una persona una persona sino un objeto mi negocio es el aborto mi negocio es un table dance mi negocio es los divorcios mi negocio es la eutanasia sí es verdad y entonces comunismo materialismo salvaje lo dijo San Juan Pablo II hace muchos años los puso casi al mismo nivel el comunismo es un asco él venía de influencia de Rusia Polonia comunista 70 años de retraso ve Cuba ve Venezuela ve Nicaragua que desastre pero también después dices ah pues mira Europa y Estados Unidos que esa parte económica la tienen preciosa arreglada pero la cuestión moral espiritual en muchos lugares te puedes te puedes morir todos tenemos tarea yo creo que si Juan Pablo II vuelve renace y viene a México y ve la tendencia se vuelve a morir del susto se muere pero mira en México todavía tenemos un espíritu de familia tenemos fe somos gente nos preocupan los demás ante los diversos errores que se ven por aquí y por allá ¿quiénes son los que dan la cara? el pueblo ante los terremotos ¿quiénes son los que salvan la situación? el pueblo el pueblo la gente muchas veces ayudados por la iglesia la parroquia porque es un centro que aglomera que ayuda a muchísima gente pero es el pueblo todavía tenemos una riqueza en nuestra gente que tenemos que explotar en el buen sentido la palabra todavía que hay mucho matrimonio todavía amamos a nuestros padres en otros países todavía nos queremos casar nos queremos casar queremos tener familia todavía en otros lugares los hijos se van a los 18 años y a veces no lo pueden saber de pronto ya escuchas un poquito más esa influencia de toda esta modernidad de ay no yo perrijos y yo me voy a Europa y yo acá es una tragedia una tragedia la familia es algo increíble si por lo menos tomáramos lo mejor de los demás pero que curioso no tomamos lo bueno del americano y del europeo su disciplina su organización que tomamos los pelos los piercing los pantalones rotos ya los tenemos el aborto los novios los gays todo ¿por qué no tomamos lo bueno? sí oye fíjate que y ya para cerrar ya no pasamos bueno este chismilla tengo una amiga que vivió en Vancouver casada con su esposo y su hijita y el gobierno les pagaba a los latinos para hacer verbena o sea les decía cierren las calles y nosotros les ponemos la cena pero hagan fiesta a los latinos y sobre todo a los mexicanos y entonces decían ay que raro que nos paguen aquí las papas y los refrescos ¿por qué o qué? porque necesitaban hacer comunidad porque no había sentido de comunidad porque la gente estaba encerrada sola deprimida ¿no? adultos mayores solos y tal y empezaron a notar como siempre todo el mundo exprime los limones de los mexicanos a donde llegan dijeron no pues estos que hagan comunidad porque aquí ya vimos que las mexicanas van a visitar a las viejitas de Junto y a las de Alaro y empezaron y yo ay mira hay que venir a vivir acá para que nos paguen la chocha tenemos una riqueza como personas enorme así es bueno padre Ángel Espinosa de los Monteros muchísimas gracias por aceptar la invitación gracias a ti me quedo muy contenta muy relajada también venía yo me iba asustada yo dije espero que no me salga con que hagas tu cruz con tus moretones este no me alegra que que haya padres que nos escuchen y que y que estén actualizados y que cuando verdaderamente estés siendo atropellada en tu dignidad en tu amor en tu esencia como persona un niño una mujer un hombre ¿no? haya el apoyo de una iglesia que te apoye y que te oriente y que te cobije y que te haga sentir que no estás sola y que no es pecado y que te amuelas y que cargas tu cruz y que firmaste que para siempre y para siempre pero quédate con esto la cruz por supuesto que hay que cargarla carga tu cruz el problema es que hombres y mujeres nos inventamos cruces que no son de Cristo si a mí me dicen ahorita que traigo un cáncer aquí es mi cruz cárgala y sometete a todos los operaciones que hay que hacer en cambio yo soy drogadicto ah pues carga tu cruz esa no es una cruz esa fue una estúpida decisión que tomé y lo mismo ah pues te tocó un marido golpeador carga tu cruz ¿Cristo manda maridos golpeadores? o te lo fuiste a buscar tú o te equivocaste y si te equivocaste y con una cosa así tienes todo el derecho a y es tu cruz corrige corrige tu verdadera cruz no así es cuando uno está entre la espada y la pared hay que ubicar ¿quién es la pared que te respalda? ¿y quién es la espada que te va a llevar al matadero? y deja las cruces mundanas e inventadas y carga tu única verdadera cruz la que Cristo nos manda que ya es pesada nosotros nos vamos a buscar otras es correcto así es y bueno pues con eso cerramos gracias padre gracias y gracias a todos esto fue Pupa Mental transformando con amor yo soy Leticia Miranda y nos vemos en el siguiente capítulo bye bye adiós a todos gracias 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 por ver el video.